¿Se ha acabado la era de la abundancia? ¿Se ha acabado la era en la que la mayor parte de las familias, con deuda o sin ella, podrían comprar cualquier tipo de cachivache? ¿Ese flujo de productos, de servicios, es algo que va a quedar a la historia? El presidente de la República Francesa alerta, y abro comillas, del fin de la abundancia, cierro comillas, ante la previsión de un invierno complicado. Macron, creo que asistimos a una gran convulsión, un cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez sin coste. La liquidez sin coste. Quizá nunca fuisteis de aquellos a los que ofrecieron un préstamo al 0,90 o al 0,95, o al 1,2. Quizá simplemente nunca os ofrecieron, con vuestras circunstancias personales, una hipoteca, o os aceptaron una propuesta. Pero ha habido mucha gente que se ha beneficiado. Y sobre todo, más que el ciudadano corriente y moliente, aquellos que estaban cerca de las fuentes del dinero. Cerca de la fuente del dinero han estado todos aquellos que han conseguido meter literalmente miles de millones en startups, especialmente en Estados Unidos. Hay industrias enteras que se han ido financiando a base de deuda en un modelo en el que se intentaba conseguir lo siguiente. Tú crece lo que puedas, crece lo máximo posible, y da igual los beneficios. Los beneficios ya vendrán, no sé cómo. Simplemente crece. Crece. Te vamos a dar dinero por un tubo. ¿Cuánto dinero quieres? 100 millones, te vamos a dar 200. Tú crece. Aquí tienes el dinero. Ha habido un aumento de la desigualdad enorme en el mundo en base a este sistema. Un sistema en el que, aunque parecía que no había inflación, desde el periodo en que empieza la crisis, en el 2007-2008, hasta, dependiendo del país, 2013, 2014, 2015, depende del país, parecía que no había inflación. Estábamos en un periodo deflacionario. Primero se vio cómo explotó la burbuja inmobiliaria, cómo la deflación que exportaba China a productos electrónicos y, diría que hasta textiles y de todo tipo hacía que se percibiera que ese poder adquisitivo que habían perdido las clases medias iba acompañado con una bajada de precios, un mantenimiento de los mismos. Y todo ello con un coste cero por pedir préstamos y por dejar dinero al banco. Es más, yo sostengo que en España no es que el banco te ofrezca un cero por ciento por dejarle 50.000 o 100.000 euros. Es que te está dando intereses negativos. Hay bancos que por menos de 60.000 o 70.000 euros te están cobrando unas comisiones que son claramente una muestra de que los intereses son negativos. Te están cobrando porque tú les dejas el dinero. Porque no hay modelo de negocio. Si ellos tenían que dejar el dinero al cero por ciento o al uno por ciento y tienen unos gastos estructurales porque tienen empleados, tienen sedes, tienen plataformas informáticas ¿a ti cuánto te iban a poder pagar? Pues eso, menos que cero. No cero, menos que cero. Quizá vamos a un escenario en el que ya no te van a pagar el menos cero coma X o el menos dos por ciento o el menos tres por ciento depende de cuánto dinero tengas en el banco pero te van a cobrar mucho más si quieres comprar una vivienda. Y aquellos que han ido financiando proyectos a largo plazo proyectos en startups, creación de dinero, crecimiento económico porque no se sabía cómo conseguirlo esas manos fuertes que se han beneficiado tanto estos años quizá la barra libre ha acabado. Para Macron la escasez de ciertas materias primas y de agua está sobre la mesa unido a la falta de, digamos que al fin de la liquidez a coste cero y habrá que tomar medidas al respecto En el caso de Francia, Francia está teniendo un auténtico problema en el Sahel El Sahel es muy importante para Francia para abastecerlo de energía nuclear para abastecerlo de combustible para las centrales porque es un país es el país del mundo en el que la energía nuclear representa un porcentaje mayor desde luego de los países grandes, sin duda Es un país en el que en África está viendo como se le están comiendo la tostada está perdiendo poder tenemos además a Rusia también avanzando en la zona y avanzando en la zona evidentemente aquí no es una cuestión de echar culpas a nadie hablar de buenos o malos están posicionándose en el tablero geoestratégico mundial Francia también consume gas natural entre otras cosas consume petróleo los coches se están intentando hacer una transición energética muy rápida al coche eléctrico y ahora más rápida aún pero necesita gas para ajustar la relación entre demanda y oferta la que lo ajusta puede ser el carbón o el gas el carbón no se quiere porque es más contaminante y se quiere hacer con gas pero claro ¿qué hemos visto con el gas? con el gas hemos visto esto chicos esto es el precio del gas en Europa veis que está a 319 euros 319 euros fijaos fijaos en cuando empieza la la crisis por la guerra la crisis energética que ya veníamos de un invierno anterior veis este pico de aquí que era la crisis porque creo que ya se estaba anticipando el conflicto y Rusia quería solventarlo antes de optar por la opción militar que estaba bueno estaba sobre la mesa en diciembre ya estaba sobre la mesa probablemente incluso antes eso no se solventa con la presión energética sobre el continente los precios bajan y en febrero vemos como hay un aumento el día 24-25 vuelve a aumentar enormemente en marzo hasta alcanzar 213 euros el gas y bueno ahora nos venden que es que el gas no sé qué había bajado la junta de la trócula ¿y a cuánto está ahora? en Europa a 308 308 y no estamos en invierno chicos no estamos en invierno tenemos un precio mucho mayor y justamente España de hecho no somos el país más dependiente de Rusia vamos a ver qué pasa con todo lo que ha ocurrido con Marruecos el Sáhara y Argelia ¿en qué pedazo de lío nos hemos metido? un pedazo de lío que creo que sólo puede explicarse si alguien ha levantado el teléfono y ha hecho a a Pedro Sánchez pisar moqueta recibes no sé si una orden o recibes una sugerencia podríamos debatir una sugerencia tienes que hacer esto tu país va a recibir X otro beneficio pero tienes que hacer esto los precios del gas en Europa están alcanzando unos niveles estratosféricos y no estamos en invierno estamos en agosto ¿qué va a pasar cuando la gente tenga frío? tenga frío en Alemania en Hamburgo o tenga frío en Polonia pero aunque eso ocurra aunque se firme un armisticio expreso tácito aunque no haya un acuerdo de paz pero la guerra como la entendemos ahora haya terminado y se vaya a una paz tensa con escarceos y tensión digamos que va aumentando en momentos puntuales aunque eso ocurra las sanciones probablemente no se van a levantar es muy probable también que a menos que algo que ahora no conocemos y no imaginamos ocurra el continente no tenga gas ruso eso va a significar que las fábricas ya no solo los trabajadores los ciudadanos de a pie puedan pagar más o menos por la calefacción va a significar que las empresas van a tener que pagar mucho más por su energía dependiendo del país y del mis energético pues esto va a variar la transición energética no se va a hacer en unos meses por mucho que nos digan no se va a hacer en unos meses no se va a cambiar el parque de coches eléctricos el parque de coches de combustión eléctrico en cuatro meses ese tipo de cosa tarda décadas y os dice alguien que considera que la transición a coche eléctrico es algo posible es algo posible es algo posible pero como se han hecho las transiciones energéticas a lo largo de la historia con décadas de inversión y esto se va a hacer en unos meses se va a hacer esa transición del gas el petróleo y el carbón se va a hacer a nuclear y solar y eólica en no sé hasta enero me parece que es altamente improbable y lo sabe todo el mundo y lo dice Macron ¿por qué? porque tiene que advertir a la población de que vienen momentos muy duros empresas que quizá no puedan soportar el peso de las facturas eléctricas trabajadores que quizá no puedan llegar a fin de mes porque tengan que pagar facturas eléctricas de facturas de energía de 300 euros al mes es perfectamente posible que ocurra es perfectamente posible que ocurra ¿cuál va a ser el descontento entonces? por eso se tiene que colocar a la población en esa situación ¿no? a nivel mundial podéis ver el precio del gas que también está en máximos no solo en Europa y si los precios mundiales del gas se van a las nubes ¿cuál va a ser el efecto en cadena en desestabilización de países? eso es lo que tendremos que ver luego tenemos además el precio del petróleo Brent por ejemplo lo tenéis aquí ha rebotado al igual que otras materias energéticas en las últimas dos semanas pero es que continúa estando a día de hoy cerca de los 100 dólares repito no hemos llegado de invierno entonces es completamente comprensible que lo que dice Macron intente anticipar para su población que además tiene la particularidad de todo lo que está ocurriendo en el Sahel y de que es un país dirían en el que las revueltas sociales por la defensa de derechos suelen ser mucho más comunes que en otras naciones europeas y a esto se unen unas palabras del CEO de Huawei Huawei es una empresa evidentemente que no quiero generalizar porque tiene sus propios problemas de las sanciones de Estados Unidos pero fijaos el análisis mundial que realiza el CEO de Huawei pone a la compañía en modo de supervivencia en modo de supervivencia información que viene de los medios chinos Yukai y Netsis supuestamente señalan que Ren escribió una misiva interna a los trabajadores entiendo que a dirigentes de Huawei en la que el CEO afirmaba que la compañía tenía que priorizar el flujo de caja y los beneficios en lugar del crecimiento y la escala ¿os acordáis de lo que os he dicho al principio? la pasta la queremos ya porque a lo mejor endeudarnos significa que esa deuda sea tomada al 2 al 3 al 5 al 7 o al que sea por ciento y el inversor ya no tiene la actitud que tenía anteriormente además dice que el razonamiento de Renz es que la economía mundial va a una década de demanda deprimida una década de demanda deprimida y que vienen dos años muy duros o tres entre 2023 y 2025 estamos ya a unos meses de ello justamente cuando empieza el invierno un invierno en el que para Huawei para el CEO puede ser el inicio de una década de demanda deprimida de alta inflación de gente que tiene que destinar sus ahorros a pagar la factura eléctrica a pagar la calefacción eso no significa que aquellos que más tienen no vayan a seguir gastando en bienes de lujo de hecho el mismo Apple en los cálculos que tiene y de la forma en la que ha diseñado el lanzamiento de sus iPhone 14 es prácticamente mantener el precio de los modelos más baratos y elevar el precio de los caros de hecho se está dando una cosa muy curiosa en los últimos trimestres en el último trimestre del mercado mundial de smartphones y es que el único sector que está creciendo en precios o uno de los pocos el único tramo la única gama es la gama de móviles más caros y dentro de los más caros el que más crece es el de más de mil euros de más de mil dólares de precio ¿por qué? porque si tú eres alguien que ha hecho mucho dinero es del top 5 de población que ha hecho muchísimo dinero en los últimos 10 años o 5 años evidentemente esto te va a afectar menos te va a afectar muchísimo menos pero si tú eres un trabajador normal quizá la actitud que tenías antes no la vas a tener ahora vamos a una década similar a aquella que va del principio de los años 70 al principio de los años 80 ¿y dónde se van a defender? ¿dónde van a defender aquellos que tienen un poco ahorrado? ¿cuál va a ser la rentabilidad real de tener una cuenta corriente en el banco si la inflación se sitúa en los próximos meses debido a los precios de la energía en Europa en el 8 9 10% durante un año más o dos años más o tres años más no lo sabemos quizá a lo mejor se solventa la situación quizá no el banco te va a pagar el 7 te va a pagar el 6 probablemente como mucho te pague el 1 o el 1,5 cada año vas a perder el 6% o el 7% los intereses reales ya no los nominales van a ser negativos y entonces ¿dónde te vas a ir a invertir? en acciones las acciones llevan una auténtica bofetada ya no muchas de estas empresas ya no van a ver el flujo de dinero barato para financiar ese crecimiento van a tener que demostrar que son rentables los fondos indexados que son el de todos los productos los que habían demostrado la última década los últimos 14 años una mejor un mejor rendimiento y que yo considero que ha sido un producto porque es la media del mercado un producto atractivo incluso esos productos por eso he dicho en los programas con Josean que cada cual tiene que ser responsable de lo que hace incluso esos productos van a ser arriesgados incluso esos productos quizá llevan una corrección 2023 importante muy importante entonces ¿qué queda? el inmobiliario vamos al inmobiliario pero el inmobiliario ya es donde se ha escondido mucha gente los últimos 3 o 4 años ¿acordáis esa escena de la lista de Schlinder? donde hay un niño que intenta esconderse y va intentando encontrar escondrijos por todos los sitios hasta que al final acaban las letrinas y también había gente allí porque por todos los sitios en los que iba ya estaban ocupados al final acaba en las letrinas y ya había gente que le dice te tienes que ir creo que buena parte de la población va a perder sus ahorros creo que va a haber una destrucción los va a perder de una forma u otra lo va a perder quizá en el inmobiliario que una compra incorrecta quizá una compra sobrevalorada porque el inmobiliario hay que ir por inmueble a ver qué es lo que se compra y a qué precio se paga quizá acabe siendo acabe perdiendo el dinero porque lo deja 2-3 años en el banco sin hacer nada y le vuela el 25% vía inflación perfectamente posible es lo que ha ocurrido en los últimos años a mucha gente que bueno que haría una inversión segura en los últimos años pues ese dinero en el banco le ha hecho perder muchísimo dinero ese dinero que no que le están pagando el 0% o el menos X con una inflación del 2-3 y ahora el 7 o el 8 pues imaginaos lo que ha perdido la gente en los últimos años la deuda las letras del tesoro deuda del estado que es lo que ofrecía mucha gente se ha refugiado en el inmobiliario el inmobiliario ha ido muy bien los indexados han ido bien pero los indexados era algo que conocía muy poca gente en España que ahora en 2023 quizás no vayan a ir tan bien y que es un producto en el que te tienes que quedar ahí y lo suyo es dejar el dinero años literalmente años yo no sé si va a haber mucha gente que pueda hacer una apuesta de años mi teoría es que España tiene un problema grave demográfico la mayor parte de los compradores no son gente de 30 o 32 años son gente que tiene 40, 45, 50 años son inversores son gente que tiene dinero son gente que ha hecho dinero puede haber puede pedir un préstamo pero es gente de hecho una parte una parte de los apartamentos están comprando casi casi a tocateja ¿no? va a ser preocupante va a ser preocupante y siento ser pesimista pero al igual que siempre hay algunas personas que consiguen tomar las decisiones correctas va a haber muchas que ante un contexto tan difícil entre 2023 y 2025 van a perder buena parte de los ahorros de su vida y yo desde luego no sabría que deciros como salir de esa problemática no sabría que deciros